Excelencia personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, encantado de compartir con ustedes este espacio. Y un gusto también recibir aquí al doctor Deimos Aguilar, como siempre ya tradición, acompañarnos en este programa. Doctor Deimos Aguilar, bienvenido. Muchísimas gracias Gerardo, Nelly. Haciendo cuentas hace rato, creo que son como 13 años, ya de compartir con ustedes. Así que aquí seguimos, gracias por la invitación. 13 años sin envejecer, qué padre, ¿no? Eso sí, porque sigue siendo un chamaco. Claro. Pura sabiduría. Eso, pura sabiduría. De los consentidos de Excelencia Personal, porque siempre vienes con el afán de compartir, Deimos, y de dar temas que sean realmente útiles para hacernos pensar, meditar, reflexionar en qué nos puede ayudar a vivir el día a día de mejor manera. Definitivamente. Sin duda. El hecho de tener tantos años de experiencia, pues qué mejor que compartirlos para beneficio de una persona, de una familia y obviamente de nuestra sociedad, ¿no? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Que conforme pasen los años, menos debemos enojarnos. O sea, no es lo mismo un berrinche de un niño de 3, 5. Que de 40 o 50. Que de 60, 70 años hagas un berrinche, ¿no? Claro, hay de enojos a enojos y hay... De circunstancias a circunstancias. Yo creo que podemos empezar hablando de las emociones fundamentales del ser humano, ¿no? Sí, exacto, Nelly. Entonces, en este tema tan útil, partamos de la cuestión innata, ¿no? La cuestión natural. Exacto. En la que todos nacemos con estos dispositivos neuroquímicos, neuroeléctricos, que son las emociones, en donde, en el caso del niño menor de 2 años, se nomina desasosiego. Sí, es como perder esa tranquilidad, ese equilibrio que todo niño presenta cuando está bien comidito, bien dormidito, está reconfortado por la atención y cariño de sus padres. Entonces, en ese momento el niño está en sosiego. No podemos hablar todavía de una eutimia, porque esto ya es un poco más evolucionado. La eutimia es la paz, es la tranquilidad. La paz es algo consciente. Claro, es más hablar de sus necesidades bien cubiertas, ¿no? Efectivamente, claro. Pero, ¿qué sucede entonces cuando un niño con su propio temperamento demanda una atención, demanda una necesidad, pues sea la eliminación, ya sea fecal o de orina. O bien, al revés, una necesidad nutricional. Entonces, viene ese desasosiego, viene ese desequilibrio natural, saludable, en el que el niño expresa su desequilibrio a través del llanto, ¿sí? Este es un aspecto importantísimo porque no hay como entrar a una escuela para identificar el llanto de los niños, ¿no? Todo es intuitivo y especialmente las mamás que son mucho más sensibles que el varón, que el papá, inmediatamente va a percatarse que su niño no es que esté sufriendo porque no está siendo maltratado, pero tiene un desplacer, tiene un desequilibrio que si se cubre en él y que si se atiende en un tiempo saludable, en un tiempo razonable, pues obviamente el niño nunca va a considerarse como formado en un ambiente de carencias y de negligencia, ¿no? Una buena madre piensa, aunque su hijo esté llorando, que se espere tantito el chamaco, ¿no? Digo, por la forma de decirlo en nuestra cultura. La forma coloquial. O mi bebé, o mi nene, ¿no? Entonces, de esta forma, este estado de irritabilidad, ya podemos empezar a manejar este término después de los dos años, el niño lo va percibiendo como algo que forma parte de él mismo, pero no como algo patológico, no como algo impuesto, no como algo de rechazo, sino como algo parte de mi esencia. Esa es una parte importante con respecto al enojo en todas las edades, saber que tenemos derecho a enojarnos, ¿no? Porque finalmente el enojo es una protección, nos da, pues una seguridad cuando hay abuso. Si no te enojaras, no te podrías defender, o sea, realmente es una defensa. Claro, es para tomar acción. Tiene un beneficio y son de las emociones básicas, así como el miedo, que pues es normal cuando no sabes qué te va a pasar, pues el miedo también te hace ser precavido y protegerte. Sí, sí, poner atención, exacto. Claro. Así como la alegría, que todo es algo innato, ¿no? Por supuesto, claro. Los seres humanos tenemos, que por ahí le llaman, me acuerdo cuando estudié psicoterapia gestal, la matea, ¿no? Miedo, alegría, tristeza. Miedo, alegría, tristeza y enojo, ¿no? Enojo, claro. Pues claro. Sí, y afectividad. Claro, claro. O sea, el ser cariñoso, pues. Claro, claro, por supuesto. Eso es en el niño bastante innato, ¿no? Es innato, sí. Cómo tienen esa tendencia al abrazo, ¿no? Al beso, a la respuesta, ¿no? Pero en estos avances, en estas investigaciones, otra emoción que hay que considerar importante en el niño es la sorpresa. No en un sentido de ansiedad, de amenaza, de peligro, ¿no? Sino también entender que la sorpresa es algo tan exquisito, tan maravilloso, ¿no? Sí. Que como cuando de repente le hacen su fiesta sorpresa al papá o al niño y se queda con la boca abierta, ¿no? Y perplejo y es una combinación, ¿no? De alegría, de muchas emociones. Pero digo, es padre saber que el origen del enojo es como también el origen de las demás emociones, ¿no? Pero qué lamentable, y esta es una parte de riesgo y social, aquellas personas que por cuestiones de sufrimiento, de maltrato, han tenido que insensibilizarse, ¿no? Han tenido que inhibir sus emociones. Y yo, que soy totalmente clínico en el diagnóstico, observo a estos papás o a estos adultos, no necesariamente con hijos, cuyo semblante es bastante inexpresivo. Ya con eso tengo un parámetro, Nelly, Gerardo, para decir, esta persona ha sufrido, esta persona no muestra mucha alegría, sus neuronas espejo, al yo reírme con él no hay una respuesta. Empatía. De tal manera que, bueno, pues ya ese es un factor de riesgo, porque, ¿qué espera el niño cuando logra un objetivo? Armar el rompecabezas o... Sí, la aprobación de papá, el aplauso, en fin. Por supuesto, ¿no? Pero esos papás, entonces, neuróticos, esos papás perennemente enojados o cascarrabias, que es otra forma de decirlo, fomentan la inhibición de las emociones, la inhibición de la expresión afectiva. Y entonces son niños que van a tener, pues, un buen maestro de falta de expresión afectiva. Y, obviamente, la expresión afectiva es un contacto que tenemos con nosotros mismos en primer lugar y con los demás. Estas conexiones afectivas que se dan a través de la mirada, a través del contacto físico, pero también a través del tono afectivo, esa dulzura que uno le puede poner a la voz, pues se va perdiendo, ¿no? Qué triste es ver algunas familias o algunas relaciones donde todo es seco, frío, cortante, ¿no? Como, ya llegué, adiós, que te vaya bien. O sea, falta esa parte afectiva. En el caso de los adultos, bueno, pues cada quien sabrá cómo quiere llevarse, ¿no? Pero, hablando de hacerle un buen manejo al enojo, si un niño desde muy pequeño, en la parte verbal, tiene esa parte poética, esa parte musical, y no es que estemos cantando todo el tiempo. Claro, pero es que se le incentive, que se le fomente, ¿no? Claro, claro. Porque... Si no, ¿cuándo le van a hacer? Exactamente, ¿de dónde lo va a aprender, no? Y es que en el examen de los niños y jóvenes, una parte importante es la cuestión verbal, el lenguaje, ¿no? En donde nosotros tenemos que saber el volumen que le pone el niño a su expresión verbal, como el tono. Entonces, hay niños maltratados, cuyo volumen, Nelly y Gerardo, es bajito, ¿no? Como que tiene miedo de que los regañen, ¿no? Sí, que hasta se le dice, hoy hablas como si fuera poquita cosa, ¿no? Ajá, no, 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 no. Sabemos que el lenguaje, pues, tiene un gran poder en las relaciones humanas, ¿no? En las indicaciones, instrucciones, en la cuestión pedagógica, psicoterapéutica, ¿no? Pero también está el caso del niño neurótico, cuyo volumen de voz, de manera voluntaria y también protectora, es muy alto. O sea, son niños que se la pasan gritando, pero pues es algo aprendido porque su papá se la pasa gritando. Digo, no le he hecho la culpa al papá y mamás que se las pasan gritando también. Claro, pero somos los que les enseñamos para bien o para mal. Por supuesto. Hay que reconocerlo, ¿no? No. Entonces, ya tenemos dos aspectos para manejar nuestro enojo. Uno, ¿cuántas veces gritas al día o a la semana? Si son muchas al día, pues, mejor busca ayuda, porque seguramente algún sufrimiento está por ahí guardadito, ¿no? Sí, o sea, uno por imitación, por patrones aprendidos, que es lo que nos estás diciendo, ¿no? Sí. Un patrón que se vive todos los días en casa, donde hay ese aislamiento, donde no hay una cercanía, donde no hay cariño, no hay afectividad, no hay un contacto físico, mucho menos contacto físico, pero donde esa lejanía afectiva que hay entre los miembros de la familia, pues, se aprende que así es, ¿no? Claro. Tal cual, como se dice, se está viviendo, se está respirando en el ambiente. Eso es por un lado. Por otro lado, entonces, el enojo va creando esos caminos neurológicos en el cerebro que hacen que la persona se comporte así. Claro. Sí, porque es lo aprendido. Exacto. Un poco lo que nos decías, es eso. Y es muy preocupante porque, como es vivencial, puede ser determinante. Es decir, puede quedar ya como una huella. Impregnada totalmente. Impregnada como parte de su ser definitivo. No, digo, no vamos a ser tan pesimistas para estar en la psicoterapia. No, pero es una marca. Pero es una marca difícil de quitar. Exacto. Que se puede quitar, pero que, tomemos nota, difícil de quitar. Difícil de quitar. Entonces, qué mejor que prevenir. Claro. ¿Qué te parece si vamos a una pausa antes de que nos digas el segundo? Claro. Volvemos en breve. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página, www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal, amigos, en este segundo bloque, aprendiendo a manejar mi enojo. Doctor Leimos Aguilar, nos decías entonces, un segundo punto, la otra parte. Porque te interrumpimos por ahí. El otro punto es de autocrítica, es de autoanálisis, es de autoobservación, en donde hay dos componentes importantísimos. Uno es el contenido de la expresión y el otro es la forma de la expresión. Bueno, voy a ejemplificar estos aspectos. ¿Cómo te fue en la escuela, hijo? Recuerda que te quiero mucho y aquí te amamos demasiado. Ok. Y entonces el niño voltea y dice, sí, te la creo, papá. Un robot. O sea, qué forma tan... Claro, fondo es forma. Lo desea mucho mi padre. Claro, lo que está diciendo es bonito, pero la forma está espantosa. O sea, la forma no te la creo. Por supuesto, ¿no? Bueno, no es que no te la crea. O sea, la forma marca porque también hay un lenguaje no verbal, ¿no? Claro. Sí, claro, ¿no? Entonces, digo, ahí está el otro aspecto de cómo te expresas, pues no solamente con tus seres queridos, sino también pues con los demás seres humanos que te rodean. Con todo tu entorno. Claro, pero la parte más difícil que pocas personas advierten es también cómo te hablas. Entonces, en ese autodiálogo que todos tenemos, pues hay quien se la pasa... Normalmente la persona que está enfadada todo el tiempo se la pasa insultándose cognitivamente. Nunca haces nada bien, eres un tonto, tragas puras porquerías, eres un menso. Pero porque eso escuchó desde muy temprano, ¿no? O sea, se la pasa regañándose. Sí, sí, pero insultándose. Es que puede haber regaños sin insulto, que de hecho sería el mejor aspecto, ¿no? Claro, sí, sí, para sacar lo mejor de ti, o sea, decir, ay, cómo se me olvidó esto, qué barbaridad. Pero ya llegar a decir soy un tal por cual, ya es denigrarse, ¿no? Bueno, es un papá o una mamá introyectados, ¿no? Que le hacen pensar ya de esa manera. Exacto, claro, porque hay conciencia, hay advertencia ya de la cuestión, pues de la relación que uno tiene consigo mismo. A ver, para que nos quede claro, esto del papá o mamá introyectados es esa imagen que cuando niño vas creciendo con ese patrón, haces esos caminos neuronales y conoces eso y lo empiezas a vivenciar como normal. Y entonces, cuando tú eres adulto, ya lo tienes metido en tu ser, eso quiere decir que es introyectado, ya es parte de ti. Sí, ya forma parte de tu ser. Entonces, no te vas a preguntar, eso es la invitación el día de hoy, que te lo preguntes. Pero bueno, cuando está introyectado, pues eso es parte de ti. Y brota en automático. Brota, se manifiesta, te hace actuar de cierta manera. Y aquí la idea que hemos dicho en muchos programas de excelencia personal es a preguntarte, porque ¿cuántas veces hacemos cosas que no tienen que ver conmigo, sino que es un introyecto de mi papá o de mi mamá? Y toca revisar, a ver, a ver, a ver, eso es mío, ese enojo es mío. O esa reacción es mía. Si me está desbordando, si me sale naturalmente, pero veo que es exagerado, si ya es parte de mi cotidianidad, probablemente no sea mío. Y me tengo que decir, a ver, papá, te devuelvo este enojo y me quedo con lo que sea mío. Mamá, te devuelvo este enojo y me quedo con lo que sea mío. Sí, sobre todo cuando aprende este niño, en una crianza muy demandante, a complacer a los papás en todo. Entonces ya es el enojo por el papá, ya no es mío, pues. Entonces creo que ese es un punto importante. Regresando a esta cuestión de forma y fondo, ¿qué diferencia existe? Pues cuando yo le digo a mi empleada, en forma privada, oye, lo que estás haciendo está muy bien, mis clientes están satisfechos, te felicito y lo vamos a hacer público porque creo que te mereces ese reconocimiento. Estoy en el contenido, estoy hablando positivamente y en la forma también. Claro, y lo está reforzando. Claro, eso es con un empleado, con otra persona. Pero ¿qué sucede a nivel paterno-filial? Familia. Si el papá le dice a su hijo, oye, estoy muy orgulloso, muy satisfecho de tu conducta en la escuela, me han llamado para felicitarme y pues te quiero decir que te amo y que pues sigue por ese camino. Entonces la forma y el contenido son congruentes. Van en positivo. Y esto obviamente, ¿qué hace? Es un reconocimiento, pero al mismo tiempo es una forma de conectarme con la otra persona. Si yo tengo expectativas no factibles, pues obviamente cómo voy a hablar, cómo me voy a dirigir a mi empleada o a mi hijo, siempre gritándole, siempre devaluando, siempre ofendiendo. Claro, que es algo muy común de la persona insatisfecha, de la persona infeliz, no peyorativamente, sino de la persona neurótica. Pues sí, es que infeliz es que no está bien. Sí, claro, no está completo eso. Claro, entonces qué maravilloso que pues quien nos escuche mejore su forma de comunicarse con los demás y consigo mismo, como algo elemental, necesario, constructivo, productivo y para promover una buena calidad de vida. No es muy difícil porque yo me pregunto cuando estoy en una psicoterapia con los pacientes, pues no soy tan consciente de cómo les estoy hablando. Claro, pero ya lo cuidas y es un hábito que tú has mantenido durante años. Exacto. Sabes lo que implica. Claro, y la trascendencia que tiene. Y retomando el ejemplo que decías, Deimos, o sea, si el papá le refuerza positivamente esto al hijo, le reconoce y lo felicita, es una forma también de decirle al hijo, vas por buen camino y eso es lo que quiero de ti o eso es lo que puedes tú conseguir en la vida y seguir creciendo para que escale hacia algo mejor. Sí, claro. Y refuerza entonces todo el mismo sentido. Por supuesto, ¿no? Entonces ahí están ya dos aspectos importantes, ¿no? Bien. El contenido y la forma. Ahora, ¿cómo lidiar, cómo manejar mi enojo? Bueno, creo que lo importante en este tema, Gerardo Nelly, es que a partir de los seis años, que es cuando el pensamiento transita al pensamiento operatorio, cuando ya hay percepción de tiempo, percepción de consecuencias y una mejor identificación de las emociones, una buena forma de ayudar a alguien a que lidie con su enojo, ahí está lo más interesante, decirle que se enoje. Ahí está, enojate, enojate, hijo, te raspaste la rodilla y estás muy furioso, enojate, para que el niño lo viva, lo sienta y sepa que dura poco, porque es una emoción como la risa. Exacto. Digo, no hay necesidad de decirle a nadie, ríete más, no. Claro. Si amas, pues cuéntame otro chiste, si me cuentes el mismo ya no pega, no. No, pues ya no me río, no. Exacto. Pero bueno, porque la risa es una emoción, pues, positiva. Sí. Pero ahí sí se detecta como muy pasajera, ¿no? Inmediatamente, claro. Pasa rápido. Y la idea es llevar así el enojo. Exactamente, lo mismo el miedo, digo, no es el tema, pero lo mismo. No, pero van en la mano, como decían, igualito. Cuando te paralizan, ya no está sirviendo. Claro. No te permite moverte o quitarte del peligro. Claro, te estacionas en él, que es lo que no queremos. ¿Qué te parece si nos sigues platicando más? Por supuesto. Después de una hora de pausa, volvemos. Claro que sí. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal, dialogando con el doctor Deimos Aguilar, aprendiendo a manejar mi enojo. Me gustó esto de las reflexiones que nos has hecho, Deimos. ¿Cuántas veces te enojas al día? Una pregunta que tenemos que hacernos. Sí. Cuando me autocorrijo, ¿me insultó? Híjole. Yo tengo muchos amigos que me ha tocado que, oye, soy un imbécil, soy un... Oye, no digas eso, no digas eso. Y me acuerdo mucho de mi papá diciendo eso. Sí. Desde pequeños, a ver, nadie diga eso, a ver, no, no, valórate. Por supuesto. Entonces, son el tipo de detalles que podemos hacer grandes cambios en nuestra vida para no ser, a lo mejor, tan perfeccionistas o tan duros al autojuzgarnos. Por supuesto. Porque no lo vamos a hacer al juzgar a los demás. Claro. Deimos. Sí. De esta manera, entonces, cuando se le fomenta como derecho de sus emociones enojarse, el niño empieza a tener un excelente contacto con su esencia. Porque el ejemplo es muy sencillo. Es como decirle a alguien, no tengas hambre. No se puede, no tengas sueño. Digo, aunque son sensaciones que tienen que ver más con la acción corporal, es un ejemplo para decir, no estés cansado, no se puede. Ya me cansé, ya corrí, ya brinqué. Pero como socialmente vivimos en una cultura que inhibe, que apaga las emociones, esa es la parte inhumana de la cultura, es la parte más terrible, es la parte que impide que el ser humano desarrolle su talento artístico, ¿no? Porque el arte y las emociones van pegaditas, ¿no? Entonces, el que promovamos, aunque sea negativo el enojo, es muy saludable dejar que el niño se enoje. Claro. Y que además el papá tenga mucho cuidado de no criticarlo y sobre todo de no estigmatizarlo. Eres un enojón. O sea, jamás... Las etiquetas son terribles. Y que temo a nadie por sus emociones. Eres un llorón. O sea, llorar es, entonces, algo estoy mal hecho. Sí, claro, claro. Estoy mal formado, ¿no? Y devalúa mucho la autoestima. Horrible. Es como decirle, no tengas miedo. No sientas. No sientas. O sea, eso es, vuélvete de piedra, ¿no? Pero en esta cultura es muy común, ¿no? De repente, sobre todo en las familias, a las mujeres se les dice, no te enojes. Sí. Y a los hombres no llores, ¿no? Y a los hombres no llores. Por las ideas generalizadas o los patrones que de repente se tienen. Sí. Y esa parte de cuestionar la cultura, de cuestionar los parámetros estándares, bien interesante cuestionar el por qué no me debo de enojar, ¿no? Si es mi derecho. Pero vamos, me refiero más precisamente a eso de que el que se enoja pierde. Qué feo te ves si te enojas. Es que además hay hasta un chorro de frases, claro. Súper populares, ¿no? Pero muchísimas. Y entonces se repiten de forma muy periódica, muy habitual. Y generacionalmente. Como es sabiduría popular. Claro. Pues ahí prevalecen, ¿no? Claro. Y hacen un daño terrible. Yo les diría a nuestros radioescuchas o a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, ¿qué comportamientos de tu infancia acompañan hoy día a tu presente? Claro. Porque a lo mejor son los acontecimientos disparadores. Sí. Este dicho que acabas de decir de que el que se enoja pierde es una tontería. Es una... Todos tenemos derecho a enojarnos, ¿no? Todos, claro. Pero hay que cuestionarlo. Y justamente cuando vemos niños que se enojan mucho, que tienen poca tolerancia a la frustración o que se sobreexigen en lo que hacen, pues puede tener que ver con los comportamientos de la infancia. Totalmente. Que no han sabido resolver. Claro. Pero digo, ¿qué tan mal estamos como sociedad? Que yo no he escuchado a nadie cuando le preguntan, ¿cómo estás? Que alguien diga, estoy enojado. No. Todo mundo dice, estoy bien. No. Hay que atreverse a decir, si estoy enojado. Nadie dice, estoy enojado. O enfadado, malhumorado, ¿no? Digo, tan humano, tan normal, tan saludable. Pero no. Es como si fuese una debilidad. Sí. Es como si fuese un defecto. Exacto. Y no lo es, ¿no? De tal manera que si le enseñamos a los niños a mostrar su enojo como parte de su desarrollo, pues qué maravilla que cuando sea adolescente y se enoje, pueda decirlo abiertamente. Porque incluso a nivel familiar, el esposo le puede preguntar a la señora, ¿estás enojada? No. Pero. Además, ese es otro clásico social, ¿eh? Pero su cara lo dice. Claro. Es que ahí es bellísimo. A la mujer le encanta que le adivinen, ¿no? Bueno, ahí sería. Y creo que a los hombres otro poco también. Ahí sería la sí. Sí, quitar esos patrones de hombres y mujeres. Sí, yo sé, yo sé. Además, mucha gente se pasma, ¿no? No le estoy permitiendo enojarse al otro. O sea, él me da miedo y me paralizo. Es una situación que me da la certeza de que algo está mal, de que tengo que revisar. Claro, de que algo está fallando. Algo está fallando. Pero si esa persona tiene baja autoestima y el otro se enoja, me voy a sentir culpable. Exacto. O me voy a sentir enojado. ¿Qué hago yo con las dependencias, no? Claro. Claro, ¿no? Exacto. Me voy a sentir culpable, me voy a sentir enojado, me voy a sentir frustrado. O agredido. Lo voy a enjuiciar, lo voy a agredir al otro, lo voy a criticar. Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando el otro se enoja? También. Pero este es un tema muy importante porque si en un momento dado entre adultos o entre jóvenes el otro se enoja, entonces, ¿qué es lo saludable? No es de mi incumbencia, ¿no? Él es responsable de sus emociones y de sus sentimientos. No sé si recuerdan cómo lo decía nuestro padre, Nelly. Él decía, pues imagínate que andas por la vida como si fueras un tablero de botones y entonces llega alguien enojado y entonces te pica el botón aquí de ahora enójate tú. Así es. Y como tú eres un ser que no puedes tener autocontrol, pues el otro decide cómo te vas a sentir o cómo vas a actuar tú. Claro. Y entonces llegas a ese grado, ¿no? Donde le compro el enojo y entonces reacciona en la misma situación. O como es con todos estos ejemplos. Sí, sí. Porque del otro lado, si el otro se enoja y yo desconozco por qué, no me debo de hacer cargo de contentarlo. No es mi responsabilidad. No es asunto mío, ¿no? Y me toca respetar. Claro que se enoje lo que quiera, ¿no? Sí, ahora en la pareja a veces sí es difícil. Porque a veces también se tiene como de, es que estoy enojado, consiénteme, ¿no? Es que estoy enojado, ponme de buenas. O sea, como que sí se juega ese juego. Eso es una súper codependencia, pero si estoy enojado, ayúdame, bueno, eso es otra historia. Por lo menos la persona está reconociendo que está enojado y que está pidiendo ayuda. Y la ayuda puede ser, hazte para allá, dame tiempo, respétame, déjame. O al revés, de verdad, pórtame en la situación en la que me tengo molesto, ¿no? Pero también expresarlo, seré extraordinario. Eso sí depende de la madurez emocional. Pero si es un berrinche de un adulto de 50 años, entonces es la inmadurez de la que hablaban al principio, ¿no? Por supuesto. Pero aquí está una de las primeras y grandes fórmulas para lidiar con el enojo. Primero hay que preguntarlo, ¿a qué edad creen ustedes que ya podemos decir que nadie me hace enojar? En los niños no es posible. Ellos culpan a sus papás y a sus amiguitos del enojo que tienen por la frustración de no haber sido apapachados, consentidos, etc. De los 12 a los 17, 18 años, todavía la mente del adolescente está conectada con las conductas de los demás y con las actitudes de los demás. Especialmente de las figuras de autoridad, maestros, compañeros mayores, sus papás, sus tíos, sus abuelos. Y todavía culpan a ellos del enojo que sienten, ¿no? Entonces la primera gran fórmula es que a partir de los 18 años de edad, nadie nos hace enojar. 18 años, así ya, edad límite. Por supuesto. O sea, que ya después de eso no existe el me picó el botón del enojo y me hizo enojar. Nada, nada, nada. Todo lo demás son pretextos. Esa es una inmadurez afectiva. Ok. Podríamos decirlo coloquialmente un niñote que anda culpando a los demás de que está enojado, ¿no? Claro. Desde los conductores que andan en el vehículo aquí en esa ciudad o en cualquier otra parte, culpando a los demás de mi enojo. No, por supuesto que no. También muy común. Y el de al lado comprándole el enojo cuando le mienta. Claro. Ya sabes, ¿no? Y fíjate que otra, aquí, yo haría un paréntesis, ¿no? Sí. Sobre todo por la situación que estamos viviendo en este país. Sí. Esta inmadurez de la cual tú hablas, a lo mejor se exacerba cuando hay situaciones de estrés. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo reacciono yo ante las situaciones estresantes? Claro. Porque ante el confinamiento o ante el salir, ante la posibilidad de contagiarme, a lo mejor mi reacción es estar o mostrar enojo. Por supuesto. Porque no sé cómo defenderme. Y esto, digo, lo comento porque lo hemos empezado a ver. Ajá, ajá. Al salir un poco a la calle o ir al súper o lo que sea, a veces este miedo a contagiarse de otras personas les hace actuar a la defensiva y enojados. Claro, hay gente que está muy susceptible, ¿no? Claro, claro. Pisas la rayita y es de, está en mi espacio, hoy, en la torre. Claro. No ves que está desbordado. Sí, y con el derecho a molestarse, con el derecho a enojarse, ¿no? Solo que aquí hay una gran diferencia. Si sabemos que el enojo es una emoción y la indignación es un sentimiento, entonces el enojo, por eso los adolescentes se complican tanto la vida, el enojo nada más es una expresión saludable de un derecho que todos tenemos, pero no es resolutivo. No, no es resolutivo. Exacto, por eso no hay que estacionarse en él, como nos decían. Claro. Por eso le digo a todos los adolescentes que cuando te enojes no tomes decisiones. Muy buena reflexión. Y la indignación, que es un sentimiento, siempre nos deberá llevar a lo resolutivo. Por eso, como decías, Nelly, que nos preguntemos, ¿por qué estoy tan enojado todo el día? Digámoslo así, ¿no? Bueno, primero, nadie tiene la culpa. Claro. Segundo. Esto es interno, es de acá. Debo ver qué me está pasando. Y tercero, pues, hacer cambios. Claro. Claro. Sí, ponerme a la acción y hacer cambios. Y ahí está lo que acabas de decir, es importantísimo. Si no hago un cambio, puedes seguir enojado. Exactamente. Volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Buenísima la reflexión. Entonces, el enojo me debe llevar a hacer cambios. Claro. A reflexionar, pasar esa indignación y decir, ok, ¿qué me tuvo molesto? ¿Qué es lo que yo debo cambiar en mí? Y cómo puedo, entonces, mejorar ese entorno y no quedarme estacionado en él. Por supuesto. Entonces, obvio que si me doy cuenta que me mantengo estacionado en el enojo, pues es que no estoy haciendo cambios y que estoy atrapado en decir, pues aquí me quedo y no buscar una solución. Exactamente. Por eso, pero el punto dos, antes de llegar a cómo resolver, yo creo que es muy importante hacer hincapié en este punto número dos que nos dice el doctor Deimos Aguilar, que es explorar qué me está sucediendo. Hay una autora que escribió un libro muy interesante, se los recomiendo, The Angry Parent, está en inglés, El Papá Enojado, El Padre Enojado, y ella hace mucho hincapié en este punto. Detrás del enojo hay una necesidad no resuelta. Claro. Entonces, hay que explorar cuál es esa necesidad. En muchas mamás es el cansancio, en muchos papás es la incertidumbre que están viviendo hoy día. Claro, o el tema económico. En muchas mamás es el que se sienten abrumadas, en muchos papás es que no han resuelto esto que hemos dicho de su propia infancia o no se sienten reconocidos y valorados. Cada quien tendrá que explorar este punto, o sea, sí dedicarle un buen tiempo, ya sea con ayuda de un terapeuta, y empezar, bueno, a autoexplorarlo de manera escrita o platicando consigo mismo, o no sé, hay muchas herramientas para hacerlo hoy día. Tú, de hecho, lo haces en consulta, ¿no, Demo? Por supuesto, sí. Te pueden acudir a... Sí, y es que cuando el paciente está enfadado, está irritable, está neurótico, lo que menos se hace son preguntas. Más bien se la pasa quejándose. Entonces, hay un bloqueo a nivel mental en cuanto a ver hacia sí mismo, hacia su historia, su pasado, y en consecuencia, pues, no encuentra la forma de resolver su estado anímico. Pero sí, eso es algo que se trabaja en la consulta. Ahora, dos elementos importantes que hay que considerar en mayores de 18 años, por el nivel de desarrollo, en cuanto al enfado y el enojo, uno es qué tan rígido soy. O sea, tengo que tener elementos para darme cuenta qué tan necio soy, ¿no? Porque la otra parte es qué tan flexible soy, porque eso me va a llevar a una parte adaptativa, ¿no? Y el otro concepto, el otro aspecto es cuáles son mis expectativas, qué quiero y cuánto quiero. Porque qué quiero, pues, a lo mejor no es tan difícil, pero cuánto puede ser que no sepa ni cuánto quiero. Si yo puedo definir esos dos aspectos, seguramente que mi estado anímico me llevará a algo maravilloso, que es esperar poco de los demás. Lo hemos dicho en muchos programas. Claro, que además, eso sí, si espero mucho de los demás, siempre voy a sufrir. Siempre voy a estar mal. O sea, no es una buena solución, ¿no? Claro, claro, ¿no? Claro. Y como en un triángulo, entonces, tenemos expectativas, esperar poco de los demás. Y el tercer punto sería la independencia. Las personas que son bastante autosuficientes, independientes, pues, su estado anímico es muy bueno porque no tienen motivo para enojarse. Ellos lo hacen. Que abrir la llave, que cerrar la puerta, que apagar esto, que ir al banco, que pagar. Si esa persona es independiente, digo, ¿cuál es el motivo por el que se va a molestar? Si aparte espera poco de las pésimas oficinas de los bancos y sabe que va a estar una hora ahí esperando. Claro. Pues dice, pues ya lo sé. Claro, déjame llevarme algo que pueda yo hacer o aprovechar el tiempo y así no me quejo, no me enojo y no me quedo ahí trabado, no aprovecho el tiempo, ¿no? Y digo, oye, un ejemplo tan coloquial, si llego al banco y aparte llego y está cerrado y soy necio, no, hombre, pues me voy a poner como fiera, ¿no? Y me abren el banco casi. Claro, voy a patear la puerta, ¿no? Pero en un sentido adaptativo y de esperar poco, pues digo, bueno, veré si lo hago en línea, pues ni modo, pagaré intereses, voy a aprovechar el tiempo que tengo, en fin. Siempre buscar, ¿no? Claro. Una alternativa, una solución. Una alternativa para... Oye, a ver, repítenos el triángulo, entonces es expectativas. Ajá, expectativas, arriba independencia. Ajá. Y ya se me olvidó el otro. Esperar poco. Esperar poco, eso. Es el mismo que se me había olvidado, hermano. Sí, pero les estamos compartiendo una imagen. Claro, así ya ahí nos queda claro a todos, ¿no? Y de esa forma... Expectativa, esperar poco y entonces es la verdadera independencia. Claro, ahora, en la parte formativa de los adolescentes y de los niños, ¿cómo hacer que un niño, en este proceso evolutivo, espere poco de los demás? Pues enseñándolo a ser autosuficiente, de acuerdo a su edad, ¿no? Hijo, búscale, resuélvele, propon, equivócate, queda bien contigo. Y bueno, pues obviamente hará de lo que él dependa, pues lo mejor posible. Y pues su nivel de enfado, de frustración, pues va a ser bajo porque pues nadie le quedó mal. Sí, no está esperando que los otros lo hagan o que lo hagan perfecto, simplemente. Exactamente, entonces, ahí ya tenemos pues un aspecto muy importante del enojo. El otro que decíamos al principio, Nelly Gerardo, es la cuestión de conforme pasa el tiempo, enojarme menos. Correcto, nos lo describes después de una hora de pausa. Volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Continuamos aquí en Excelencia Personal, amigos, pues prácticamente la recta final del programa. Y a ver este que nos comentabas, Deimos. Vamos a desmenuzarlo. Cuéntanos. Esta cuestión de que con el tiempo me enojo menos, es llevar mi enojo voluntariamente a una cuestión de indignación. Porque como dije, todo adulto funcional, no necesariamente académico, sino con un juicio sano, pues se indigna por las injusticias sociales, institucionales, políticas, hasta legales, porque hay un montón de corrupción. Pero bueno, la indignación, ahí sí, a diferencia del enojo, en la indignación, sí debo de tomar decisiones. Por supuesto, de otra manera sería un sentimiento estéril, un sentimiento inútil, ¿no? Si en un momento dado a mí me indignan ciertas cosas, pues laborales, familiares, sociales, pues debo de proponer algo. Es decir, el enojo nos lleva, y es justo, a la protesta. Que se vale, no estoy de acuerdo, no me parece, pero no estoy siendo grosero. Estoy protestando en forma justa, apropiada, oportuna y atinada, ¿no? Claro, metiendo, digamos, aprovechando un argumento, ¿no? Claro. O sea, poniendo un argumento, el motivo de mi enojo es esto. Claro. Y también entonces puedo aprender a expresarlo de otra forma. Claro. Pero la parte que cierra esta parte de la indignación es la propuesta. Y esa parte me encanta, porque digo, es como cuando llega el empleado con el jefe y me dice, no estoy de acuerdo en esto. ¿Pero qué propones, mano? No, nada. Pues bueno, piénsale y ahí vienes, ¿no? Claro. Pero esa es la cuestión. Es como que cuando todo mundo en el enojo y no en la indignación, critica, protesta, pero no propone. Bueno, si no te gusta tu director, si no te gusta tu presidente, si no te gusta fulano, ¿qué propones? ¿A quién? Fíjate que me encanta el ejemplo de Imos, porque ahora que recientemente en el mundo se vive mucho las marchas de protesta. Sí. Por, por supuesto, actos completamente criminales, a veces hasta de policías. Claro. Que se han cometido, ¿no? O, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con la marcha de mujeres, con los que de pronto llegan y revientan y violentan esos lugares. Y además cometen robo y demás. Perdón, ¿tu propuesta es ser vándalo? No, es que no es. Justamente no están proponiendo. Por eso es lo que digo. Son personas que están desbordadas. Es gente que se queda en el enojo y en la revancha. Destruyendo. Están desbordadas. Pero es importante justamente explicar esta parte. Exacto. Para que la gente tenga conciencia, porque si no, ¿a dónde va a ir a parar la sociedad y nuestro mundo? Porque por supuesto que por ahí no puede ser. No, no es propuesta, es dañar, violentar, lastimar, destruir. Claro, es vandalismo. Y es generar más tristeza. Un enojo desbordado. Por supuesto. Que no tienen asumido. Con un mal cauce. Que no han resuelto, que seguramente vienen sentimientos asumidos. Claro. Habría que revisar todo esto que nos dice el doctor Leymus Aguilar, porque viene de una historia no sanada. Claro, pero quien protesta y destruye, está haciendo berrinche. Claro, ese es el punto. Se queda en un berrinche como de un niño de dos, tres años. Por supuesto. Que ya está totalmente fuera de lugar. Avienta su juguete o como el adolescente berrinchudo avienta su teléfono, al rato se arrepiente, ¿no? Claro, pues lo destruye. Pero fue destructor, fue berrinche. Oye, con lo que cuesta hoy día no le hagas. Ahorita el papá se ve eso, pues ahí luego tú consigues otro, mijo. Ahí te compras uno, ¿no? Sí, claro. Oye, Deimos, pues fíjate que te quiero compartir saludos de Ofelia Chávez, que dice que ha aprendido muchísimo contigo. Marta Ibarra dice que tiene muchos recuerdos. De programas contigo y con el licenciado Gerardo Canseco. Gracias. Qué bien, que amable. También ella te pide algún libro que le recomiendes que pueda servir. Bueno, pues vamos a promoverlo en las redes, ¿no? Lo publicamos. Yo por lo pronto les digo el de Angry Parent. Sí, que nos lo ha sugerido muchas veces Maru Cándano, ¿no? Justamente. Susana Anaya también te manda saludos. Y los tuyos. Ah, claro. Los libros son extraordinarios. Muchas gracias. Los buscamos, ¿no? Gracias. Rosalba Gutiérrez Arzate dice que es más fácil ahora decir te quiero y te amo, pero que nos hagamos a un lado la tecnología porque a veces, pues los emojis no pueden ejemplificar las emojis. Expresar eso. Jamás. Alex Tapia también manda saludos. Lu Victoriano dice que es un gusto escuchar siempre el programa. Elisa Armenta también. Saludos a todos. Mati Villegas felicita el programa. Lo mismo que Beatriz Trejo. Gracias. Oye, Deimos. Muchas gracias. Y si nos puedes compartir tu teléfono para que te puedan contactar. 55-19-36-9132. Perfecto. Oye, Deimos. Y el otro día nos preguntaba una persona que aparte de en tu celular, ¿dónde te podía contactar? En el teléfono del consultorio, 55-24-6505. Ese lo damos menos porque la verdad es que casi siempre es como directo. Sí, sí, me gusta más. Por medio de WhatsApp y demás, ¿no? Yo lo que le decía a una persona que se comunicó por mensaje privado, que probablemente si el doctor no contesta está con paciente. Entonces, que pueden dejar un mensaje. O era fin de semana, ¿no? Según recuerda. Pueden dejar un mensaje, escribir algo en WhatsApp y entonces ya se comunicará a él. Por supuesto. Y si no, en el teléfono del consultorio. Porque atiendes a todos y nos consta. Hay veces que no has ni salido de esta cabina y ya estás atendiendo llamadas del auditorio. Sí, pues gracias por su confianza. Gracias, Deimos. Pues gracias por el tema. ¿Alguna conclusión que nos quieras dar, Deimos, en general? Porque ya medio te interrumpimos al final. Pues el cerrar con que nadie te hace enojar. Eso creo que es. Con que aprendiéramos eso es extraordinario, ¿no? Fantástico. Muy bien. Muchísimas gracias por el tema de hoy. Agradecemos a todo el equipo de producción de Excelencia Personal y nos escuchamos mañana en otra emisión de este programa. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las dos de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Cansec. Excelencia Personal. Es una producción de calidad en tu vida. Es una producción de calidad en tu vida.